Bueno y una técnica fácil, así rapidita para que ustedes aprendan a pintar para que no les chorre la pintura, muy sencillito, tenemos la pintura aquí, pintura plana, sin brillo a la pared, ya limpiamos la pared muy bien, la estregamos, también estregamos la parte blanca, pero no queremos que la pintura de acá se nos pegue por acá cuando estamos utilizando una brocha, les voy a mostrar, yo soy zurdo, yo soy izquierdo, cierto, más fácil con la izquierda para mí, es la misma cosa, vamos, si vamos a pintar, aquí en esta pared, pues queremos que la pintura esté en la parte de arriba y no en la parte de abajo, entonces lo vamos a limpiar un poco acá, la tomamos por este lado que nos quede cargadita aquí, y más o menos a unos dos dedos de distancia de la parte de abajo, vamos a aplicar la pintura, tenemos que tener pintura en la pared para poder trabajar, si, no se está chorreando contra el borde, podemos esperar un rato, no hay problema, esa pintura es como cuando alguien utilizaba esas plumas anteriormente para escribir, esa pintura es la que nos va a dejar trabajar adecuadamente para que cuando estemos haciendo el corte, podamos trabajar de una manera rápida y sencilla, miren ustedes que tan fácil es, sin complicaciones, no estamos trabajando, buscando, estamos poniéndole los ojos a la pared, no se la estamos poniendo a el bote, ni se la estamos poniendo a otro lado, estamos aquí pendientes de la pared, no se nos está chorreando ninguna gotica, no tenemos ningún problemita, vamos a corregir para acá, para que no nos quede muy gruesa, la última pasadita por aquí es sencillita, para que nos quede bien derechita la pintura, y listo, ya ven, así de sencillo es, pintar con una brocha no tiene que ser tan complicado, esperen un momentico que yo les voy a mostrar otra cosa, vamos para acá, vamos, vamos pintando esta oficina, a ver síganme, síganme ustedes, aquí tenemos otro ejemplo, tenemos un borde de una moldura, queremos que nos quede bien derechita, vamos a hacer la misma situación, vamos a aplicar un poco de pintura, no queremos la pintura al lado de allá, sino para el lado de este lado, la vamos a colocar más o menos a media pulgadita, a un dedo más o menos de la pared, ya tenemos pintura para trabajar allí, no tenemos que preocuparnos por volver a buscarla ya, entonces vamos a coger nuestra pintura, así derechito, 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 tenemos el control de la pintura, no se nos está regando, podemos pasarla muy fácil, vamos a corregir la parte gruesa, y mira que tan rápido, vámonos para acá otra vez, vamos, vamos por aquí, vamos a aplicar aquí, vamos a aplicar aquí, una vez más, una vez más, ponemos un poquitico de pintura allá contra la pared, a unos dos dedos de distancia, no estamos acosados para buscar cuándo se va a caer la pintura, siempre mirando con un ángulo aquí abajo, vamos a comenzar a pintar, y a llevar la pintura, arrastrando la pintura, de esta manera, miren, de esta manera, que tan sencillo, ustedes saben como pintar con pintura semi brillante, si no, voy a hacerles un video, acerca de esta pintura blanca que está por acá, pero así de sencillo es, amigos y amigas, ya saben, si son suscriptores, gracias por seguir mi canal, si no lo son, suscríbanse, y voy a ver más de estas pequeñas recomendaciones, en la pintura y en otras cosas del hogar, nos vemos. ¡Gracias!